Buenos días familia, bienvenidos al canal Chitipollo69. Hoy vamos a hacer unas habichuelas pintas con gallina, joven, aquí en la lumbre. ¿Veis que lumbre tenemos? Vamos a esperar a que se hagan unas poquitas lascuas y ahora continuamos enseñándolos cómo hemos preparado para ahora añadirles el agua. Y ya a la lumbre. Ahora continuamos. Bueno amigos, vamos a continuar. Ya hemos puesto la olla de barro aquí en la lumbre encima de las tréveres. Y dentro tenemos un kilo de habichuelas pintas, cuatro hojas de laurel, un pimiento de piquillo, una cebolla y una cabeza de ajo y dos pastillas de avescré y la gallina joven. ¿Veis la gallina joven? Ahí. Hemos preparado tres litros de agua para poder cubrirlas. ¿Veis? Tres litros de agua para poder cubrirlas bien. Y ya sobre la marcha, pues conforme vayan hirviendo, vamos a ir dándole vuelta. Y cuando estéis viendo, el plato estrella, seta de caldo. Bueno, pues seguiremos con la marcha ahora. Bueno, vamos a seguir, que os voy a enseñar cómo llevamos la pintaza. Las habichuelas pintas con gallina joven. ¿Lo veis? Le hemos añadido ahora un chorrocete de aceite de oliva, dos pastillas de avescré y pimentón. Tres cucharaditas de pimentón. ¿Veis cómo van quedando? Ahora que está hirviendo un poquito. Con el pimiento, la cebolla, la cabeza de ajos, un kilo de habichuelas pintas, que han estado reposando 15 horas en agua fría. Entonces se han hinchado. ¿Veis? Bueno. Y ahora, cuando ya empiece a hirvir del todo, le echamos un chorrocete de agua y las setas. Bueno, amigos. Vamos a hacer lo que dijimos, que le vamos a echar un chorrocete de agua. Ahora que está hirviendo, ¿lo veis? Mirad aquí el pimiento de padrón. La gallina joven, con su pimentón y su jícar de laurel. La cabeza de ajos. La cebollica. Y ahora le echamos un chorrocete de agua. Más o menos ya lleva sobre 4 litros de agua. Que vaya hirviendo y vamos rompiendo la habichuela. Llevamos hora y media. Puesto aquí en la lumbre, son sobre 3 horas. En la cese. O sea, todavía nos falta hora y media. Vamos ahora a proceder a echarles las seticas. ¿Veis? Las hemos hidratado en agua. Vamos a añadir. Las hemos lavado. Y picas. Algunas tienen un bocadete de conejo. ¿Veis? Y eso quiere decir que esta seta estaba muy sabrosa. Ya le hemos hecha la setica. Lo dejamos ahí. Que vuelva a empezar a hervir. Y ya es ir vigilando. De que la habichuela vaya rompiendo y se vaya haciendo. Pues ya está. Ya hemos terminado con todo. Ya están las habichuelas hechas. Ahora falta lo más importante que es el reposo que tienen. Ahí tienes que dejarlas un poco en reposo. Hemos estado 3 horas con él en la lumbre. Al final le hemos añadido, para romper la habichuela y entre unas cosas y otras, 6 litros de agua. Un puñadete bueno, generoso de sal. Una cebolla. Una cabeza de ajos. 4 hojas de laurel. Un pimiento de padrón. Dos pastillas de abeclén. Pimentón. Dos cucharaditas de pimentón. Y kilos de habichuelas pintas. Y la gallina joven. Pues nada. Ahora os vamos a enseñar cómo ha quedado el resultado. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Cómo está todavía un poquito hirviendo. Aquí tenéis la gallina casi deshecha con las habichuelas pintas. Y este es el resultado. Y ahora falta... Uy. Ahora falta el reposo. Lo dejamos reposar. Y ya... Al estómago. Bueno. Ya me despido. Ya habéis visto otro nuevo vídeo de Chitipollo69. Suscribiros a mi canal. Dale like. Dejad comentarios. Lo que queráis. Estoy muy agradecido a los comentarios que me dejáis. Los leo. Y me gustan. Bueno. Ha sido un placer. Chitipollo69. Habichuelas pintas. Con gallina joven.